El alcalde de La Pintana, Jaime Pávez Moreno, se dio el tiempo para conversar con los monitores y administrativos de la Corporación de Deportes de La Pintana para ponerlos al tanto del estado de los proyectos que se encuentran en carpeta. Según nuestro alcalde, todos ellos son parte del sueño pintanino para hacer crecer el deporte en la comuna y que los deportistas tengan un espacio adecuado para llevar a cabo sus disciplinas de modo que tengan la posibilidad de seguir triunfando. Comentenos, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cuántas instalaciones nuevas son las que se van a hacer? ¿Cuáles se van a refaccionar? A ver, no, acá lo que hemos mencionado fundamentalmente es todo lo que hemos ido avanzando, pero que no se ve en relación a la construcción de este gimnasio con capacidad para 6.000 personas. Hemos manifestado de que tenemos el proyecto de arquitectura al detalle, tenemos el proyecto de cálculo estructural que se tuvo que modificar. Hemos tenido que mandar a construir el proyecto de eléctrico y de iluminación, el proyecto de seguridad para casos de evacuación rápida, el proyecto de evacuación de aguas lluvias, el proyecto de paisajismo, el proyecto acústico. Y esto, si bien no se ve absolutamente nada, pero son las herramientas mínimas para poder seguir avanzando. Y estos han sido los requisitos, además, para conseguirnos el crédito a través del programa de desarrollo de ciudades, que es un programa que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional y al cual estamos postulando. Y no tengo ninguna duda, ¿cierto?, que lo vamos a obtener. Por su parte, el arquitecto a cargo del proyecto, Max Sánchez, comentó cuáles son en concreto los proyectos que están contemplados para la Corporación de Deportes. En concreto, está la cancha número 2, la que está financiada con el proyecto Chile Estadio para hacerla de pasto sintético, añadirle camarines y nuevas luminarias, así como nuevo muro de escalada deportiva. En cuanto al gimnasio municipal, el arquitecto comenta que aún está en desarrollo y por el momento se está buscando su financiamiento, al igual que la cancha de Patín Carrera. Max, coméntanos, hoy día se expuso a la gente que trabaja en la Corporación, la gente de los monitores, la gente de administración. ¿Qué es lo que se está desarrollando y qué es lo que está en proyecto todavía? Coméntanos qué es. Bueno, en concreto es la cancha número 2, con el proyecto Chile Estadio, que se ganaron los fondos ya para hacer la de pasto sintético, más los camarines, con el protagonista. El muro de escalada, el Bowler, que van a hacer ahora. Y bueno, en proyecto está el estadio, la pista de patín, que eso hay que buscar el financiamiento. Y también el gimnasio cubierto, que también ahí hay un saldo que cubrir para poder terminarlo. Esos son básicamente, bueno, la cancha de tenis sintético, que también eso es más fácil de financiar porque son menos recursos. Uno de los proyectos que más llaman la atención son el estadio, el gimnasio cubierto. Y coméntanos qué modificaciones se tuvieron que realizarle al proyecto original. Lo que pasa es que el proyecto original ya tiene hace unos años ya desde que tuvo su concepción. Entonces, como se postuló para hacer sede de los Odezurs, se le implementaron mejoras en la parte, sobre todo, tecnológica. En cuanto a la tectónica también, pero también en la parte de telecomunicaciones, prensa y protagonistas. Se agregaron, por ejemplo, para protagonistas, dos camarines, más porque tenía solo dos camarines grandes para una delegación deportiva de básquetbol, por ejemplo. O de futsal en este caso. Para hacer un evento como en los Odezurs necesitábamos cuatro. Entonces, la planta más baja de protagonistas, que es la ocho, se implementaron dos camarines nuevos para 21 personas. También se implementó la sala de conferencia de prensa, la sala de prensa, las casetas de radio y de televisión, una iluminación de 1.200 lux para la cancha, para poder hacer ese evento. Y también se implementó una plataforma tecnológica, acorde con los tiempos y que nos permita sacar transmisiones a todo el mundo, digamos. Todos estos planes podrían hacer lucir aún más los excelentes resultados que tiene nuestra comuna en el área deportiva. Y al resultar los proyectos, la pintana podría llegar a transformarse en un punto de referencia y encuentro para toda la zona sur de Santiago.